Yo admiro mucho a Raúl Araíza, me cae súper bien este cabrón, yo he seguido su carrera porque creo que somos contemporáneos, creo que es un poco más grande que yo, pero desde chavo que hacía obras de teatro, primero fue actor de novelas, obras de teatro, yo lo vi en el tenorio cómico, y luego ya después de años es el conductor de hoy y también en Miembros al Aire. Resulta que él ha reconocido siempre que ha tenido problemas de adicción y el día de esta semana le hacen una entrevista, él sale bien, sale bien a dar de manera muy amistosa ante la prensa declaraciones y me parecieron declaraciones donde tenemos muchos que aprender lo que está viviendo Raúl Araíza. Sabes que él había estado un periodo fuera de hoy y había muchas especulaciones y me encantó, como dices tú, la forma en la cual él abordó el tema, no sé si hizo conferencia, yo lo vi en el programa de hoy que fue donde sacaron. Yo lo vi, me parece que en TikTok saliendo, no sé si de la clínica como tal, literal saliendo, pero él no estaba en un estudio, estaba en la calle atendiendo a la prensa. Ya, entonces va al programa hoy esta semana, con lo cual él platica todo esto que vivió, que dice, sabes qué, yo así ya está, y llegó un momento en el que necesité pedir ayuda, y me di cuenta que no estaba mal pedir ayuda, y estuve en una clínica, así ya está la fregada, y entonces todos le dieron palabras muy bonitas, la que a mí sí me, de repente me puso los ojos así cristalinos. ¿Todo el rincón? No, fíjate que Andrea Legarreta, que sabemos que son muy, muy amigos, tanto Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araíza y el burro que han convivido tantos años juntos, hay una hermandad entre ellos, y entonces Andrea Legarreta le dice unas palabras muy lindas dentro del programa, y sí se me pusieron ahí medio vidriosos los ojos, bien por Raúl Araíza, como dices tú, a mí es una persona que me cae increíble, que se me hace un increíble conductor, nunca ha aparentado nada, que no es, y al contrario, él, ¿sabes qué? Siento que por eso quiero mucho tanto a él y al burro Van Ranking, que son personas que dicen, pues sí güey, me encanta el pedo, me encanta tomar, ¿cuál es el pedo güey? O sea, ahí siempre se han mostrado, o se han intentado mostrar lo más sinceros posibles ante la gente, entonces hay mucha gente que los intenta juzgar, hay mucha gente que dice, no, es que son bien culeros, pues no güey, simplemente son como todas las personas, pero ellos son tal cual en la televisión. Fíjate que me llamó la atención un comentario que hace a Raúl Araíza, y que en esta época, pospandemia, donde todos traemos como nuestros fantasmas y demonios, nuestra carga emocional, y que hoy, por subirse al tenderno, como dijiste hace rato, por externar mi opinión, porque me siento como en total libertad de expresión, me parece que los que hacemos contenido, o los que estamos en la artisteada, sí recibimos muchos comentarios muy positivos, y otros muy negativos, muy, muy deneznables, y muy lastimosos, quiero entender que a lo mejor un hater puede pensar, pues tiene que aguantar, ¿por qué? Porque así es este rollo, y puede ser que tengamos que aguantar, pero sí, lo que dijo Raúl Araíza, él dice, el ser adicto a cualquier cosa, al juego, al trabajo, al sexo, a las drogas, al cigarro, al alcohol, siempre representa como un vacío, y él decía, en introspección y en terapia me di cuenta, que la ausencia de mi papá, aunque lo tuvo presente, sí era un señor que no estaba, era un señor que dirigiera un chingón, Raúl Araíza, papá, en la cuestión de la dirección de programas o dirección de novelas, dice, aparte de la comparación de mía con mi papá, me empezó a crear un conflicto y vacío, que a lo mejor de adolescente no lo puedes percibir, ya de adulto lo vas entendiendo, entonces señores, y lo digo con la seriedad que esto merece, si tú eres adicto, o estás a punto de, primero búscate, decir, ¿por qué? ¿por qué quiero estar en adicción? ¿por un escape? ¿por pertenecer? ¿por qué? y antes de tomar esa decisión, sí ve a terapia, hay que ir a terapia a todos, porque en terapia vas a encontrarte, o vas a encontrar muchos huecos que en tu alma están, entonces, si podemos hacer antes de tomar una decisión, por pertenecer, y pertenecer no a un grupo, sino mentalmente decir, ah, yo ya soy esto, ya no soy de este grupo de ñoños pendejos, ya soy chingón, porque ya me siento grande, antes de eso, busca ayuda, ve con tu papá si eres menor de edad, ve a terapia, porque es importante, bien importante ir a terapia para encontrar nuestros demonios, y tratar de encontrar el vacío, decir, ¿sabes qué? al final de cuentas, de estas cosas que mencioné, cualquier adicción no es buena, es mala, incluso la adicción al trabajo te causa estrés, te causa insomnio, o sea, causa cosas en tu cuerpo que un día te va a cobrar factura y no está padre. Así es, entonces, pues muy, muy bien por Raúl Araiza, que decidió pedir ayuda, que decidió tratarse, porque espero que ellos entiendan que, bueno, más bien que él entienda que es un personaje importante en la televisión mexicana, y que lo queremos mucho, y ojalá algún día lo podamos conocer.